Hola a todos, bienvenidos a Funkolandia. Hoy os traigo un pequeño unboxing, no es ninguna barbaridad, y es de un producto que yo esperaba mucho. Son estos Funko Beatty Pop. Son unos Funkos de 2 pulgadas, y a raíz del unboxing de esto, os traigo unos pequeños, no consejos, sino bueno, recomendaciones o cosas que yo he ido comprando a lo largo del tiempo, o que tengo por casa que me ayudan en mi fotografía para Instagram, aficionada, ¿vale? Así que, vamos allá. Como os decía, tenemos aquí estos Beatty Pop. Espero que se pueda ver bien. Estas son tiradas de 16 mini Funkos, en los que vienen en paquetes de 4, y uno de ellos es misterioso. Es el Chase, por decirlo de alguna manera. Cada uno con diferente posibilidad. Los hay de uno entre seis, y uno entre tres. ¿Vale? Como veis, se ven tres, que estos siempre van a ser los mismos en cada pack, y el que va a cambiar es este de aquí. Os lo voy a enseñar. Yo no voy a tener ningún tipo de cuidado al abrir la caja, no tengo ningún interés en conservar esta caja. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ya os digo, no sé si voy a coleccionar estos Funkos como coleccionarlos de tamaño normal. Los quería por curiosidad. A ver. Bueno, son... son muy monos. Lo primero y más curioso es que vienen con un pequeño soporte para encajarlos, porque la idea de estos Funkos es que toda la colección, tengo aquí una caja vacía de otro Funko, es que la colección de los cuadros ocupe lo que ocupa una caja de un Funko regular, con lo cual, pues metemos 16 Funkos en el espacio de uno. ¡Oh, my God! ¡No! Como veis, la cajita de los Bt Pop encajan perfectamente. Los Bt Pop son... es todo plástico, ¿vale? La caja no es de cartón. Son muy monos. En este caso tenemos a Mickey Mouse. Minnie Mouse, la más clásica, de color blanco y rosa. Y Pluto. Muy bonito. El Mystery. Bueno, vale, yo ya he visto, porque viene el blister un poquito aquí abierto. El Mystery viene cubierto con un plástico negro. A ver, se tira de aquí. A ver cuál me toca. Ah, bueno, está mal. He tenido suerte. Este me gusta. El director de orquesta. Veo que de los Mystery te puede tocar el Mickey conductor... ¿Piloto? De barco. El director... Este es como el de director de banda, o... Es que no lo sé muy bien. El de orquesta y el sastrecillo. Yo personalmente, estos Mickey's, la verdad es que quería el botero. En Mickey Botero, pero bueno. Me doy por satisfecha. Como veréis, estos encajan todos. Porque esto sería una locura tenerlo suelto. Se caerían, se perderían. Y cuando vas coleccionando, son... Se encajan unos packs con otros. Son muy chulos. Estos... Simplemente se saca el funko de aquí. Y para los que, pues, tengáis especial interés en desmontarlo de la plataforma, tiene un pequeño tornillito... Pequenísimo. De relojero prácticamente. Tenéis que tener un destornillador muy chiquitito. No creo que me lo coja la cámara. Son muy monos. La verdad es que para el tamaño que tienen, están bastante logrados. Y... Posiblemente los de Disney, sí que se vengan a casa. Si sois coleccionistas de miniatura y os gusta hacer fotos... Yo, por ejemplo, en Instagram, lo que más tengo son fotos en naturaleza. Pero hay pequeños consejos o pequeñas cosas que podéis hacer para darle una vidilla extra a vuestras fotos. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo primero es por el fondo. Lo que podéis usar detrás de la foto. Evidentemente si salís a la calle y ponéis flores, ponéis árboles... No vais a necesitar nada. Pero si queréis hacer fotos montando un diorama o lo que sea, pues por ejemplo os vendrá muy bien. Yo tengo aquí un pedazo. Lo venden en papelerías o en... O en supermercados, de todo a cien, los chinos. Cartón pluma. ¿Vale? Tenéis blanco, tenéis negro. Es un material muy fácil de cortar con cúter y dar forma. Y podéis montar desde el diorama en sí. A montar muebles y cualquier cosa que necesitáis. Que necesitéis. Por ejemplo, yo suelo tirar mucho. Pongo un par de planchas de cartón pluma. A las que les coloco papel. Papel de scrapbooking. Realmente es un papel para casas de miniaturas. Que suele tener un estampado, ¿veis? Como este que es madera. Este es como una madera azul. Tengo una maderita blanca. Y este trae por dos caras una cuadrícula. Y un estampado así. Estos los venden sueltos. Los venden en paquetes. Este también es maderita. Esto podéis buscar por Amazon, por AliExpress. Y también los venden un poco más así en libros. Pues con diferentes estampados. Que según la foto que vayáis a hacer. Os va a favorecer. Os va a quedar muy bien. En mi caso. Que tengo hijas pequeñas. Tengo muchos juguetes. Y una cosa que es muy útil a la hora de montar fotos. Son juguetes. Por ejemplo, este tipo de casas de Silvanian Families. Que se escala 1-12. Pues queda muy bien con los funcos. ¿Qué más podéis tener? Pues a lo mejor Barbie encaja muy bien. Lego. Un montón de juguetes. Que además hay veces que podéis encontrar muy bien de precios en supermercados. Y os pueden ayudar a construir esas fotos. Libros. Los libros, por ejemplo. Igual. Yo tengo este de Harry Potter. Que es pop-up. Es impresionante. Lo abres y ya tienes un escenario montado. Para tu foto. Yo tengo muchas cosas porque, como os digo. Todo esto de las miniaturas me fascina. Por ejemplo, siempre en septiembre. Cuando acaban las vacaciones. Volvemos todos a la rutina. Salen muchos fascículos. Pues mirad. Uno de ellos. Aunque este tamaño no va muy bien. Con el Funko es un poco más grande. Pero bueno. Pues tenéis este tipo de miniaturas. Que son muy realistas. Que en un fondo de la fotografía y cosas así. Os puede encajar. Más juguetes. Silvanean Families. Es una de las juguetes que más juego puede dar. Porque tiene cosas como sofás. Sillas. O electrodomésticos. Como este pequeño horno. Con puertas. Incluso un váter. Todo esto tiene su versión barata en bazares. Y en tiendas online. Una bañera. Y si ya queréis meteros en cosas más delicadas. Pues también Silvanean Families tiene platos. Es que son muy pequeñitos. Tazas. Tazas. E incluso cubiertos. Otra marca igual menos conocida. Pero que si tenéis mucha imaginación podéis aprovechar. Son los Shopkins. ¿Vale? Son pequeños muñequitos. Todos. Aunque todos tienen carita. Pues bueno. Si los colocas de manera estratégica. En tus fotografías. Ves un trocito de tarta. Pues te puede quedar muy bien. Son muy apañados. También se abren. Tiene aquí su vantajita de horno. Bueno. Pues siempre la imaginación de cada uno. Hasta donde llegue. Estos son Shopkins. A mí me encantan. Me parecen muy bonitos. Muy coloridos. Y las fotos quedan muy bien. Ay mira. No os he enseñado. De Silvanean Families. También tienen comidas estupendas. Estupendas. Disney. ¿Vale? Si sois coleccionistas Disney. Bueno. Pues tienen ciertas figuras. Todo esto es de la Disney Store. ¿Vale? De pequeñas colecciones que salen. Y siempre hay piezas. Que se pueden aprovechar. Y quedan divinas en las fotos. Animalitos sobre todo. Mirad. El gallito y la oveja. Max. El perro del príncipe Eric. Que no le tenemos en Funko. Aquí tenemos. No sé si es de la Disney. En un pack de juguetes. O unas cápsulas mágicas que salieron. Ahora estoy un poco despistada. O incluso mirad. Este pequeño cocodrilo. O esta caja de Rapunzel. Que se abre. Y tenéis una pequeña paleta. Todo esto dará un poco más de profundidad. Y vuestras fotos quedarán estupendas. ¿Qué más podéis utilizar? Un sitio increíble para encontrar miniaturas es AliExpress. Miniaturas y complementos en general. Porque como os he dicho hace un momento. Si lo podéis imaginar. O sea cualquier idea que se os ocurra. Es buena para hacer fotos. Podéis poner un fondo. Con una cartulina de un color. Y completar poniendo pegatinas. Tan simple como una cosa así. Yo tengo muchísimas. Tengo The Ocus Pocus. The Cartoon Network. The Stranger Things. Lo que sea. Cromos o tarjetas. También mirad. Yo tengo aquí por ejemplo. Algunos The Stranger Things. Que quedan muy bien. Tengo tanto tarjetas como cromos. Que podéis montar una escena muy chula. En bazares. Podéis encontrar lentejuelas. Mil tipos de avalorios. Que pueden. Mirad. 75 centimos. 75 centimos. Y podéis montar. Un escenario precioso. Como decía. Uno de mis sitios favoritos para comprar. Es AliExpress. Y ahí encontré esto. Que lo compré precisamente. Cara a tener los. Los Beaty Pop. Que son estas. Cajitas. De diferentes. Compañías. Vale. Vienen las cajitas. De Amazon. De HL. FedEx. Vienen las cajitas. Con su. Pequeña pegatina. De envío. Y. Incluso vienen con una cinta. Para cerrarlas. Yo tengo esta aquí. Que la tengo empezada a montar. Porque creo que es el tamaño exacto. Para que. Los de Amazon. Que he encajado bien. Que me manden. Me manden. Mi Beaty Pop. Para que veáis. Estos vienen. Esta cajita venía con. Incluso con la pegatina. De. De Prime. Esto es una locura. A mi que me van esas muñeces. ¿Ves? Le pones. Tu pegatina. Y. Tu pegatina de envío. Y ya está. El Beaty Pop. Listo para enviar. Es una chorrada. Pero. A mi me encanta. Más cosas de Aliexpress. Pues mirad. Por ejemplo. Complementos. Como esta. Pequeña. Chapa. De App. Todo esto. Tiene su versión original. Mucho más cara. Evidentemente. Pero. Para hacer unas fotos. Me parece que esto es ideal. Y no os gastáis mucho dinero. La chapita de App. El emblema de Hércules. Incluso. Esta hojita. Del señor de los anillos. Y uno que lo tengo aquí colocado. Con el funko. Es esta galleta de mi héroe. De Romperrar. Es un collar. Vale. Pero yo se lo tengo aquí puesto. A Romperrar. También. De Aliexpress. Por supuesto. Unas pequeñas Barbies. En miniatura. No se ve nada bien. Son muy curiosas. Porque. Bueno. Pues son. Son piratas. Son falsas. Pero. Tienen su. Se mueven. Y. Bueno. Pues si montáis un diorama. Con juguetes. Quedan muy bien. Lego. Yo tengo este pequeño R2D2. Que también. Es muy mono. Las. A veces. Pasamos. De largo. Con ciertos productos. Porque no los queremos. Pero los accesorios. Son muy buenos. Las mini cápsulas. En general. Han salido un montón. De Stranger Things. De Harry Potter. Hay un montón. Estos son. Estos son. De Harry Potter. Y mirad. Que accesorios. Más chulos. Para fotografías. La poción. Y un pequeño libro. Bueno. El diario. De Tom Riddle. En este caso. También podéis hacer los accesorios. Si tenéis imaginación. Tiempo. Y no sois unos manazas. Pues por ejemplo. Nosotros aquí en casa. Un día. Pasamos la tarde. Haciendo. Tacitas. De papel. Tenéis un montón. De tutoriales. En internet. De hacer miniaturas. El caso es que busquéis la escala. Busquéis lo que queréis hacer. Y. Y adelante. Esto es. Está hecho. Con papel. Y celo. Bueno. Y un poquito de. De rotulador. Pero vamos. Es papel. No tiene más misterio. Y unos juguetes. Que se han empezado. Como a ver mucho. En las tiendas. Seguro que os suenan. Unas cápsulas. De la marca Zuru. Hay de montón de cosas. Hay de juguetes. Hay de comida. De Disney. Muchas. Porque cada vez. Sacan más cosas. Yo tengo. De dos tipos. Tengo. Las que sacaron. De Disney Store. En cada cápsula. Te suelen venir. Cinco miniaturas. Si no tienes la mala suerte. De que te sale. Bueno. Mala suerte para mí. Pues un accesorio. Una estantería. O una bolsa de la compra. O algo así. A mí me salieron. En las de Disney. Estos muñecos de Star Wars. ¿Qué más? Este. Este Woody. Que es muy gracioso. Un arco. Un arco. De los Vengadores. Y una cámara. Todo esto. Yo lo tengo metido. En su. En su blister. Pues yo para las fotos. No quiero. No. Me gustan así. ¿Vale? Se puede abrir el blister. Incluso si sois muy cuidadosos. Abrirlo y volverlo a cerrar. Para sacar el. El. La figura. Y estos. Cosas que tiene de tener. Una hija. Que me pierde. Algunos juguetes. Estos son. De la colección de Toys. Simplemente. No. No es de. De Disney ni nada. Me salieron. Pues bueno. Este de los. Blaze. Creo que se llamaba. Blaze y los Monster Machine. O algo así. Es un. Monster Truck. Un Bob Esponja. Y este. También de Nickelodeon. Como os digo. Si no sois manazas. Que no es mi caso. Yo soy muy manazas. Pero. Se puede abrir el. Se puede abrir la caja. Y sacar la figura. Pero no cargármela. Es como abrir un fungo. En miniatura. Aquí está. Y el muñequito. Se saca. Y son réplicas. De auténticos. Juguetes. Como os digo. Cualquier cosa. Cosa que se os ocurra. Quedará bien. En vuestras fotografías. Estos son solo unos pequeños consejos. Que podéis. Seguir. O no. Y. Y lo disfrutaréis muchísimo. Podéis. Montar escenas. Hay muchas cuentas. No voy a decir nombre. Si voy a decir la de Andy. Compañera de aquí. Del canal. Que hace unas fotos maravillosas. En las que se curran muchísimo. Los decorados. Hace. Me atrevo a decir. Que hace ella. La mayoría de. De miniaturas. Que salen en sus fotografías. Y. Cuidando un poquito el detalle. Podéis conseguir. Grandes. Grandes fotografías. Así que. Esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Del unboxing. Y de los pequeños consejos. Yo me quedo. Con mis. Beaty Pop. Lo mismo. Me voy a comprar alguno más. Y. Hasta la próxima. Adiós.